Desde que soy entrenador, soy más consciente de lo importante que es la salud del equipo. Por eso, he desarrollado junto con la familia de 9Fitness, un método de entrenamiento único, en el que podrás conocerte y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar el día a día. Skill. Compites contigo mismo. Es un método único, personalizado y con unas posibilidades ilimitadas, tanto si quieres mejorar tu forma física como perder peso. Space Box. Puedes notar la evolución en cada sesión. Reduces el estrés y consigues salir de la clase con el autoestima por las nubes. Space Soul. Ha sido un descubrimiento para mí. Una nueva experiencia en la que podrás meditar y apreciar las disciplinas como el yoga y el pilates. Esto no es un gimnasio. Esto es Space. Space.